Al unísono sonaron a 12 marimbas, 5 guitarrillas y 4 guitarras en el Festival Rondallas de Marimba, en ocasión del cierre de las fiestas religiosas y culturales dedicadas al Santo Patrono de los Masayas, San Jerónimo, el Doctor de los Pobres. La actividad fue dedicada a los maestros marimbistas Carlos, Manuel y Luis de Apellidos Palacios Ruiz, quienes recibieron su diploma de reconocimiento por el trabajo continuo en la promoción de la cultura y mantener la identidad de Nicaragua, orgullo de mi país. Al evento Rondallas de Marimba, asistió María Laura Ramírez Castillo, mismundo Nicaragua, quien recibió un reconocimiento de parte de la ciudadanía a través de la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya. Felicidades a esta bella mujer nicaragüense, hija de Masaya, orgullo de mi país. Fuerte el aplauso, agradecemos también a las autoridades. Los marimbistas participantes son familiares de los homenajeados, sin embargo de manera atenta destacan el trabajo del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo de impulsar las costumbres y tradiciones de Nicaragua. Asimismo, reconocen el respaldo a la labor que se realiza desde el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía. Es un proyecto bien grande del gobierno que está haciendo, no solo con el gremio de los artistas, sino con todos los músicos a nivel nacional. El cierre de las fiestas patronales de Masaya se realizó frente a la parroquia del Patrono Popular de los Habitantes de la Cuna del Folclor. Orgullo de nuestro país, San Jerónimo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.